Tú que sabes de tristezas y pobrezas Pues tú nunca has sufrido como yo he sufrido La verdad que ha sido pues un muerto de hambre Que yo no tenía cama pa' dormir A ti te dieron todo en charola de plata Para mí fuiste muy ingrata Pero esto todo, 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 todo se acabó Y ahora yo soy el triunfador Ya no soy amigo de artes que un día fui Ahora me río de lo que fui Soy un hombre reservado que supe sobresalir ¿Y qué te importa en qué trabajo? No más ordeno todo lo que hago No más como ver un dedo Todo lo tengo Tú que sabes de pobrezas y tristezas Pues tú nunca has sufrido como yo he sufrido La verdad que ha sido pues un muerto de hambre Que yo no tenía cama pa' dormir A ti te dieron todo en charola de plata Para mí fuiste muy ingrata Pero esto todo, 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 todo se acabó Y ahora yo soy el triunfador Ya no soy amigo de artes que un día fui Ahora me río de lo que fui Ahora me río de lo que fui Soy un hombre reservado que supe sobresalir ¿Y qué te importa en qué trabajo? No más ordeno todo lo que hago No más como ver un dedo Todo lo tengo No más ordeno todo lo que hago